¿Qué pasa, Pellowers? ¿Cómo vas? Hombre de nuevo. Hoy, después de dos meses de mi segundo trasplante capilar y en pleno shock loss, voy a poder hacerme la primera sesión de plasma rico en plaquetas. Que plasma rico en plaquetas milagros no hace, pero si me ayuda a pasar esta etapa de shock loss más rápido, yo lo agradezco. Vamos a preguntarle a la doctora Silvia Tutusaus en qué nos puede ayudar en estos primeros meses de trasplante capilar el plasma rico en plaquetas. A ver en qué nos puede beneficiar. Importante, yo en mi caso se han tomado las medidas de seguridad, como en este caso mascarilla, venir solo, la temperatura, etc. para ir a la clínica. Y yo os diría que tuvierais en cuenta estas medidas de higiene y de seguridad para acudir a cualquier clínica. Y que sepáis que los códigos de descuento para los tratamientos capilares, tanto en Madrid, Barcelona como en Valencia, vuelven a estar activos. Así que nos los pedís por Facebook, correo, Instagram o por donde queráis, a Mike y a mí. Bueno chicos, aquí estoy con la doctora Silvia Tutusaus. Voy a preguntarte, Silvia, los beneficios para el tema de en shock loss, porque yo soy de los que en shock loss me pega muy fuerte, ya ves que estoy muy pelado. Vamos a preguntarle qué tal esto, pero antes quiero comentaros una cosa. Quiero que dejéis un gran like si queréis que os comente lo que he estado hablando con la Silvia Tutusaus por el tema de ampliar las sesiones de mesoterapia con Lutasteride para recuperar el pelo menos utilizado, y que obviamente todo el mundo que no esté suscrito al canal, que lo hago ahora mismo. Y recordad que podéis enviarme las fotos y vídeos de vuestro caso y evolución por correo, Facebook e Instagram, para así también poder ayudar a más personas que están pasando por lo mismo que nosotros. Vale, Silvia, yo el PRP ya sé más o menos lo que me puede hacer, pero me gustaría que nos comentaras, porque siempre es mejor la versión y la explicación de un doctor, de un profesional, en qué nos puede ayudar el PRP para el tema de shock loss. Bueno, en general, ¿no? Pero yo quiero que ahora el shock loss este se vaya. ¿En qué nos puede ayudar? Mira, en el caso de post-tirugía, realmente, a ver, no te va a hacer salir pelo donde no han puesto, no te va a inhibir la DHT, no. Pero sí que nos acorta la fase de shock loss y el primer pelo que nace, el primer pelo que sale, sale con más fuerza. Entonces tiene más capacidad para romper esa piel. Los que ya llevan muchos años siguiéndote, y yo he explicado muchas veces y se lo explico cuando vienen aquí a la consulta, que un pelo nativo tiene un canal de salida. El pelo implantado tú lo pones en una herida que se cierra. Que cicatriza. Entonces ese pelito que sale necesita tener mucha fuerza para romper esa piel y crear el canal. Entonces el plasma le da esa fuerza suficiente para romper esa piel, crear el canal, que no se produzcan quistes y que salga con fuerza. Es lo que siempre os digo yo, el PRP no hace milagros, eso tenemos que tenerlo bien claro, pero si lo que al menos nos va a aportar es un chute de energía. Yo siempre lo digo como si fuese un chute. Es decir, creo que es importante tener la DHT controlada, esterilizar la caída al máximo posible y después todo lo que podamos hacer dentro de las capacidades que tengamos para, no sé, nutrir ese pelo que esté bien. Y encima, sí, ya te digo, yo lo que quiero es que la tapa de shock loss es que es insoportable. Si esto al menos, o sea, no me voy a poner de PRP y me vas a decir pelo de siguiente, pero si va a estar un poquito más fuerte, más vivo, con más brillo, shock loss en lugar de estar dos meses así, estoy un mes y medio, oye, bienvenido sea. Pues oye, si tenéis alguna duda, me gustaría que lo pusierais por los comentarios porque así la próxima vez que venga yo a hablar con la Ocada Tutusaus, pues se lo podré preguntar y así disipamos dudas. Y ahora vamos a la tortura de que me voy a pinchar la cabeza a ver si sale el pelillo. Ya verás que como estás post-pirugía, no te va a doler la mitad. Eso, eso es bueno. Que se duele, lo que siempre preguntáis, que se duele. Hombre, el hacer que te pinche en la cabeza nunca me ha dado, pero soportable. Bueno, chicos, pues yo ya me he hecho la sesión de PRP que espero que al menos me pueda servir para acortar la fase de shock loss, la maldita fase de shock loss. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti. Sobre todo gracias por la explicación porque siempre va bien tener una explicación un poquito más completa y más profesional que no la mía, que es la de un usuario. Y recordaros, chicos, que los que yo os de descuento tanto en la clínica de Barcelona como en la de Madrid y en la de Valencia vuelven a estar activos. Si se lo preguntáis a Michael o lo preguntáis a mí por redes sociales, os daremos el código que vamos cambiando cada semana. Y nada, que muchas gracias, Silvia. Gracias por todo. Y gracias a todos. Muchas gracias y un abrazo. Y cuidaros.